Renudas la grabación y estás a nivel 30 matando al boffin No que va A ver, ¿qué quiere? ¿He subido a nivel 1? No Soy muy fan del peluche del fondo A good girl Lo tengo desde hace año Cuando empecé a grabar y lo tenía siempre de fondo ahí Ok Uf, tener la brújula arriba Después de haber jugado a Fallout es una cosa un poco rara Pero bueno, vamos para acá Primero de todo, como siempre Eh, dame eso Cardos Fallout es lo raro En este juego ahí está a nivel 81 si no me equivoco Cute, tú sabes más que yo de eso, así que Respóndele tú, porque yo no tengo ni puta idea A mí Fallout no me parece raro, o sea A ver, bueno, yo qué sé Shen of Blade 2 tiene la brújula arriba también Oficialmente me suena que sí, pero se puede trampear, creo A mí me da exactamente igual Tampoco creo que llegue al 81 Piedra del Mago, Piedra del Guerrero o Piedra del Ladrón El Ladrón es habilidades de sigilo Y el Guerrero es habilidades de combate Eh... Supongo que Arquería cuenta como combate, ¿no? No tendría mucho sentido si no... Eh, tira para allá Sí Está en ese punto en medio Eh... Con los DLCs actualizados el nivel es infinito Jaja, DLCs en 2019 ¡Ea! No, más cardo Vamos a comer cardo Resistencia a la escarcha Nice Más cardo A ver, ¿dónde están los lobos? Que yo los vea Si en su día jugaste a un juego apocalíptico con Monsguarros Estás jugando a la panacea de los Monsguarros Hola Rayali, ¿qué tal? Si ese es este juego, es mi juego favorito, de hecho ¿Tú quién coño eres? Oh, interesante ¡Eh, hey! Tengo buena puntería Dios santo la sensibilidad de este videojuego ¿Estás seguro de que quieres seguir en esta pelea? Hasta luego A ver esto Esto Ya está ¿Tú quién coño eres? Me da la cara Oye, ¿yo qué sé? A lo mejor está ahí para decirme Se viene un montón de tiempo balas No, por favor Cero mods, por favor Te reviento, niña Por cierto, ¿qué coño es lo que hay arriba a la derecha? Un segundo Eso que hay arriba a la derecha, ¿qué coño es? ¡Ah! Resistencia a la escarcha Vale Ya entiendo Madre mía Buen mod, supongo Un icono ¡Wow! Forehead Madre mía Willy compañero Se mamó ¿No hay lobos? ¡Ey! Me han mentido Me han mentido Este videojuego tiene lobos Desde el principio ¿Dónde tengo que ir? Voy a dejarlos en su Habitat natural Que vivan mucho Tú cree ¿Puedo hablar con él? Nadie me cree Era tan grande como una montaña Y negro como la noche Se fue volando por el túmulo Ahora dragones Por favor, madre Si sigues con eso Todos en esta ciudad Pensarán que estás loca Y tengo mejores cosas que hacer Que escuchar tus fantasías Voy a subir a esto un poco Ok No tengas prisa por los lobos Ya, ya No tengo muchas ganas de morir Son dos estaban atrás Pero has cogido un atajo Unlucky Vale Primero Vamos a hacer trueque Y esas historias Porque Somos buena gente Vamos a cambiar a lo nuestro Y te voy a vender Esto 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 En verdad debería dejarme Espada y escudo Por si acaso Dame el escudo ¿Lo he vendido directamente? Una pregunta En Fallout 4 Si no empuñas ningún arma Puedes mover la cámara De forma libre La cámara alrededor De tu personaje Cuando probé este juego Eso no se podía hacer ¿Me lo puedes confirmar? Por favor, gracias Rey Perdón por llamar la redacción Del mensaje No, si está bien ¿Se ha hecho arquera? Sí, me he hecho arquera Ya te encontrarás con cosas peores Que simples Luego Ya, ya Obviamente A ver Que he jugado a este videojuego No me lo he pasado nunca Pero lo he jugado Al menos Ah, voy a te haber vendido El arco El arco Esta otra cosa Da igual Y no sé recuperarla Así que whatever Me dejo las dos armas Y ya está A tomar por culo Y la piel de oso La voy a guardar también Y ya está No puedes mover la cámara Ah, pues sí XD Si le das a la ruedita Del ratón para atrás Puedes mover la cámara Si no puedes pulsarla No es la C Es la Q No, la Q es favorito F F F in chat A ver ¿Qué puedes contarme Sobre el cauce boscoso? El cauce de Gerdua Se asentó allí Hace unas generaciones Para trabajar Como lectoras Ella y J Dirigen el aserradero Yo me gano la vida Honradamente Afilando hachas Y arreglando La serrería No veo por qué no Siempre que tengas La destreta Me sale La piedra de afilar Te permitirá Mejorar tus armas Usa la mesa Para mejorar tu armadura Si ya tienes los materiales Puedes usar la fragua Para forzarte algo nuevo Ah No Esto Pues de hecho sí ¿Qué te parece Si me forjas Una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario Adelante Hago esto Porque no me acuerdo De cómo se hacían Estas mierdas Ah ¿Qué tengo que hacer primero? Ah Se supone que tenía que hacer Esto primero Cuero Vale ¿Quieres crear? Sí Y ahora hacías Las tiras de cuero En teoría ¿No? Y lo creabas Tienes que robarle todo No thanks En estos videojuegos No soy chaotic Soy loveful Siempre Igual lo pirateas otra vez Nice Se supone que tengo que crear Tiras de cuero En teoría ¿No? No me acuerdo Es que no sé Lo he leído Pero como estoy atento A otras cosas Y aquí te puedes hacer Lo que te dé la puta gana En teoría ¿Requiere cuero? Ah Vale Es verdad True ¿Esta? ¿Era esto? ¿De qué coño está? ¿What? ¿Eres tú? Ah pues sí Vale Ya está Esa era la historia Ok La primera vez que jugué al Oblivion Robising Espera ¿Que tengo que crear una daga? Wait ¿Qué daga? Ah la fragua Vale Ya entiendo Ya entiendo Vale Eso es Esa es Vale Gracias That makes sense Toma Ok Esto se supone Que tengo que utilizar Esto No ¿Dónde está la puta piedra de afilar? Que no me acuerdo La acabo de ver Pero no la acabo de ver No Wait Esto Vale Me siento tan perdido Hermano Fabricar Esto tiene buena pinta Si inviertes horas preparando tu acero Te servirá fielmente cuando lo necesites ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si Fabricas Empieza por curtir algo de cuero Voy a leer Porque no he leído nada De lo que me han dicho Yo la primera vez que jugué al Oblivion Robis sin querer una cuchara Y estuve viendo 30 minutos Sin saber qué hacer Eso es cuando te equivocas Y utilizas un grito En una ciudad Y le das a una gallina Y la gente te empieza a perseguir A lo loco para matarte ¿La animación y el sonido Son iguales en Fallout 4? Ah Puede ser No me acuerdo Me suena muy familiar Eso sí que es verdad Yo pondría un montón de escopetas Eso no hay que afilarlo Bueno, yo que sé A lo mejor te gusta Tener tu escopeta Bien bonita Ahora en teoría Lo que tengo que hacer Es lo del cuero, ¿no? ¿Qué era esto? ¿Qué te pasa? ¿Estás buscando un nuevo acero? Ah, bien Muchas armas y armaduras Requieren de cuero Para correas Tinchas Y ese tipo de cosas A ver si puedes elaborar Un yelmo de piel Aquí tienes el resto De los elementos necesarios Y se supone que eso Lo hago en el banco de trabajo ¿No? Nope Yelmo de piel En este juego Es como el Fallout 4 Que tienes que rolear De alguien en concreto Yo no lo voy a hacer Pero Puede que Podría forjarte Debería contratarte Como mi asistente Por esta tarifa Vamos a ajustarla mejor Lleva estas piezas De cuero A ese banco de trabajo Ya está Ya, eso sí que es verdad En Fallout 4 por lo menos O en los Fallout en general Por lo menos Puedes decir Espera Era el banco de trabajo Puedes seleccionar opciones Y tal Aquí es muy poco Importante Verdaderamente Esto de aquí Sí Maravilloso Vale Madre del amor Hermoso ¿Por qué? Parece De papel Yo sé poco Quieres Hacerlo que te sale El now Prácticamente Yo sé poco Sé que eres el Dragon Ball O una cosa así Imagino que tendrás que salvar el mundo Pero yo qué sé Si quieres meterle un bofetón Al R.O.S. Pues a ver que no me cargo Ninguna quest importante Probablemente no O sea El rollo es que Bethesda Siempre hace que los enemigos O sea Los personajes Que sean importantes en quest No te los puedas cargar Es más decisivo El que muera gente De forma aleatoria Por random problema Y te quedes sin sus misiones Que lo que hablas Todo personaje que tenga Cues importantes es inmortal Exacto Puedes curtir el cuero En el lomo de cualquiera Los de misiones principales Son inmortales Exacto Los de secundarias Es otra historia Ah bueno Los de secundarias Interesante Parril de vacío Nada muy importante Oh espera Esto es una de mis cosas Uy quita Esto es una de mis cosas favoritas Que ver en Espera ¿Se ve aquí? Era aquí ¿no? ¿Dónde se ve ella? Ah aquí Era esto ¿no? ¿Verdad? Sí Fucking hot Lo siento Tengo que hacer esto Es hot Es hot Es hot ver esto Madre mía Esto era Pornografía Cuando salió este videojuego Eso Ah Qué placercito Parece mantequilla No sé por qué Estoy así hoy Este videojuego En fin Pop Y se abre de repente Y dice Ah muy bien Creo que de hecho Hay un bug En este videojuego En el que te puedes tirar aquí O algo de eso Y como que sales disparado Esto desaparece Además creo Algo de eso era Maravilloso Gran videojuego La historia del juego ¿De qué va? Iban a ejecutarte por estar Donde no debías haber una guerra civil Pero aparece un dragón Y eso pasa a ser secundario Y luego no es secundario Porque aparentemente Puedes gritarle a los dragones Y eso te hace Hiper especial Posada El tronco de papel Si hay una forma de hacerse un cañón Con esto Es ridículo Madre mía Buen motor Tenemos habitaciones y comida También bebidas Y yo cocino No hay mucho más que contar ¿Por qué me habla? Como No sé Como si fuese un alfa Tienes que salvar el mundo luego ¿No? Hombre Como en todos los videojuegos La versión videojueguil De la pistola de trabas De tender la ropa ¿What? ¿Qué tienes a la venta? Comida para el sediento Comida para el hambriento Echate algo ahí O sea Es todo comida ¿No? Ingredientes Paso a los ingredientes De momento Pero bueno Tengo ganas de pedirle una cerveza Y reventarle luego la cabeza ¿Puedo usar el laboratorio? Siempre que lo limpies ¿Sabes cómo usarlo o no? Mezcla un par de ingredientes Y a ver qué pasa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Química! Ok Hacemos metanfetamina Big fan Se puede crear una poción De dañar aguante Con esto y con esto Entonces en teoría Si haces esto y fabricas Veneno de dañar aguante Ok Y esto es alquimia La cerveza se está estropeando Es que eres mal La historia básicamente De que los dragones Están volviendo al mundo Pero nadie sabe por qué Se descubre que tú eres Un sangre de dragón Alguien capaz de matar Y absorber el arma de un dragón Y te coloca la misión De descubrir qué está pasando ¡Madre mía! Los spoilers que me están haciendo ¡Desgraciado! Broma, broma Háblame del trabajo Venga Toma, echa un vistazo a esto Han estado aquí Algunos de los hombres del Jarl Y han dejado esta carta De recompensa Ok Mata líder del bandido Mata líder bandido Del refugio de Redoran Eso está aquí, ¿no? Por orden de Balgruf el Grande Se hace saber a todos los hombres Y mujeres físicamente aptos De carrera blanca Que los bandidos Que se encuentran En el refugio de Redoran Han acosado Atracado Y atacado A varios ciudadanos Y visitantes Por ello se ofrece una recompensa Que mata a su líder Provencio Amenichi Alguien que ya conoceremos Más adelante Ok, that's fine Puto Redoran Eh... ¿Dónde estaba esto? Me debo ahí Ok, aquí No Aquí Misiones Eh... En lugar de esto Esto Y esto, ¿no? Se me ha bugueado esta misión 25 millones de veces Oh, sí Sí Recuérdame eso Por favor Vamos a mirar el mapa Quita pa' allá Está un poco en Narnia Bueno, pues nada Toca correr Espera, ¿cómo se quitaba esto? Eliminar Gracias Eh... ¿A quién le importa La historia principal De estos videos? Vamos a matar gente Y obtener recompensa Yo soy simplemente Una elfita Que utiliza el arco Ya está Qué hijo de dragón Ni qué polla Dame cardo Eh, zetas Como en el stream Que si tienen zetas Pueden darle To sell out En verdad El videojuego O sea A veces recordo Skyrim muchísimo más feo De lo que verdaderamente O sea El videojuego no es Bonito bonito Pero It's fine Me mira En lugar de atacarme Oh yes Trickshot Lo mando hace segundo Soy un maestro Ay Dame todo eso Cabra Cabra ¿Qué cabra? A lo mejor Lo de la cabra No, eh Cute Por cierto ¿Quién Se ha tomado La molestia De Poner rocas Unas encima De las otras? Oh Aquí había peña ¿Verdad? La verdad Se impresiona Al menos ¿No? Al aquí Estar tan ciego Estoy detectado O O no Ok ¿No crees que está Demasiado fácil? No No quiero jugar A un videojuego difícil Creo que Eso es un enemigo ¿Verdad? No Oh sí Sí Y eso también ¿Eso es una roca? Eso es una roca Ok Dios santo Estoy puto ciego Eh Uh Dame ¿Dónde está el otro? ¿Arriba? ¿Dónde va? La dificultad en este juego Es estúpida Subirla solo lo vuelve lento Ya Same O sea Por eso me da exactamente igual Esto es mejor Esto es mejor Eh Equipar Dame esto Esto Y esto Y el aguamiel también Eh Este juego no es difícil En ninguna dificultad Le ponemos un 200% Más de vida a la gente Y le quitamos 200% De daño Yep Por eso Skyrim es uno de los videojuegos Cuya dificultad Siempre me he quejado Porque no tiene ningún sentido Por el contrario Me gustan las dificultades Por ejemplo Del Kingdom Hearts ¿Vale? Que en el modo crítico De Kingdom Hearts Lo que hacen es que a ti Te dan El doble o triple de daño Y a los enemigos también Así que básicamente Te hacen un Cannon Glass Y el juego es más difícil De verdad Pero se siente bien No como en este juego Tristemente O sea Me gustaría a mí Que los videojuegos Tuviesen buena dificultad Seguiría jugando normal Pero Sería mejor Para el resto Eso no es dificultad Hacérselo lento Yep No hay nada por aquí ¿No? Arriba a lo mejor Hay algo Whatever Hombre La puedo vender Supongo Dame Se lo venderemos Al señor Aquel en Carrera Blanca Carrera Blanca Vino No sé ni dónde cojones Estoy en el mapa El final mix del KH2 Tiene algunas zonas Que son deprimentes en crítico Ya No digo que no Pero por lo menos La dificultad en general Es muchísimo más satisfactoria Tío Siempre me olvido Que se tienes que mover así 719 en setas Madre mía El farmeo He hecho Ransel Legendario Y solo sirve Para que me instale Te encon Creo Cuando voy a mi rollo That's so much fun Vamos a bajar por aquí Ya casi he recuperado Total En lo que me paso Este videojuego Bueno Pokémon Sol Probablemente me lo pasen Dos días ¿Qué es esto? Sinforicarpo Vamos a comer Que no he comido Ahí están mis ingredientes Resistencia al fuego ¿Eh? Restaurar magia Madre mía Te comas una zeta En el Oblivion Si te ponías la dificultad Al máximo Tenías que subirte A una columna Para que no te matasen Las ratas del principio Oh yes That's a good test In a nutshell Si aprendes a apuntar mejor Oh vale Que no me llegaba Me hacía mucha gracia Deja de caer American Sniper Russian Sniper Por favor Un respeto Ah por cierto One sec Quítate esto de aquí Quita ¿Cómo se quitaba esto? ¿Aquí? No Esto Vale Whatever Vamos a ignorarlo de momento Aquí Ya Y el Bats del Skyrim este Me está doliendo tanto Verte hacer esto Estoy llorando ¿Por qué? Te duele Uno versus uno Con el gigante del campamento Voy voy Tal cual En verdad no Pero quiero verlo de cerca Si es que Ah vale Está aquí Sexy Sexy boy ¿Cuánto daño le hago? Bueno Creo que no me apetece correr En verdad No Aquí hay más Ok 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 Estamos en un problema A lo mejor Quizás mejor idea Simplemente salir corriendo ¿No? Ah Ah Eh Not bad ¿Por qué me ignoran? Prueba una y corre No tengo muchas ganas F5 Tiraron una flecha F9 Venga Venga Que les hace más ilusión What? Ah Bien Buen popin Buen daño Se adaptan a tu nivel No pegan tanto Aunque la base sea alta Ya 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 Lo sé Pero Aún así Me siguen reventando Así que Tengo 12 flechas de hierro Por cierto Nice Mira Cangrejito No me ha visto Hermano Ah Déjame cambiar de arma Para no estar gastando flechas Pues Con 12 no da para mucho ¿No? Se adaptan al nivel Porque juraría que solo era con bandidos Drogs y dragones Me imagino a alguien en la vida real Con el arco a medio metro Matando Dejame Dejame Quiero utilizar mi arco Soy feliz con Hostia Que ha venido su familia Oni-chan y Oka-san ¿Dónde está el otro? Se adaptan todos Pero la base de stats Y el tope es diferente Restaurar aguante Ah pensé que ponían Restaurar algunas estadísticas O algo de eso Yo como Pero ¿Cuáles? Vale Lo que quiero hacer aquí En verdad Es ponerme Esto Y esto Lo ponemos en favorito Y en favorito Vamos al nuevo nivel Me voy a subir Supongo que aguante De momento Salud es importante Teniendo en cuenta Pero es que tengo Armadura ligera Voy a querer correr Principalmente ¿No? Agusté de ver Salud te permite cargar más Cargar más 20% más de daño Rico Ah para el diógenes Claro Claro Ya entiendo A ver Que Joder Me pierdo en el chat Yo estoy Mirando mods Para Fallout 4 Porque quiero pegar tiros Pero me la come Como dos tercios De la historia Oh Dios santo Es verdad Ey No me lo cierro ¿Qué es esto? La primera vez que veo Este menú sin ser en meme Es de habilidades Lemao Tienes que jugar algo más Que no sea Fallout Uy Una cama Cuidado con el sable Si no quieres perecer Ojo a visor ¿Qué coño dice? Cute Pongo que hay algún Bicho por aquí cerca Estoy muy jodidamente Ciego Es que ahora estoy entre Fallout Y GTA Uno por hobby Y otro por trabajo Uff Trabajo de GTA Feels bad Qué trabajos tan raros Tiene la gente El casino da para mucho Meto miedo No, ya Bueno Ya me hiciste jugar Subnautica O sea, no hace falta ¿No? No te creas Me gusta el juego Y hago intros Para los streamers Vi una intro Que me pasaste Estaba bien guapa La verdad A mi GTA En general me gusta Los juegos y tal Simplemente el GTA Online Me da un poco de pereza ¿Estos bichos Son enemigos O son aliados? Yo Ante la duda Juerguista Vale Ok Son gente bebiendo Feli ¿Yo qué coño hacer? Hermano Ante la duda Todo es enemigo Y todo es nazi Es bueno ver otra alma alegre Disfrutar de este hermoso día Ah, se te ve el cansancio En la cara Ven Compartamos una botella De agua miel De la destilería amielada Vale No hay nada Como un buen licor Para ayudar A levantar el ánimo Salud Que tus aventuras Te den fama Y fortuna ¿Ya está? ¿Me regalan cosas? ¿Qué es esto? ¿Pokémon? ¿Y se van? ¿Vale? ¿Te imagínate? Ir con Exacto Iba a decir Estar en el cuadrilátero Con los colegas Ahí por fuera Se acerca alguien Y le dice Hey ¿Qué tal? Toma Aquí tienes una cerveza Y te va Tal cual Dice bueno Hasta luego Vale Ok Esto lo quiero quitar De aquí en verdad Voy a ponerme esto Aquí 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 Y aquí Voy a hacer así Cuando quiera ¿No puedo ir? ¿Si pongo las tres? ¿Tres? Fucking weird Vale Pues en ese caso Dos, tres Y ya está No me pregunten El GTA Online Ya me la come Porque prácticamente Lo tengo todo Me he hecho las misiones Muchas veces Y paso de farmear Para conseguir coches Que son reskins De otros coches Y pero toma cocaína El perico Rico perico Ok No hay nadie Vamos para adentro Supongo Bueno